si vamos a ver los juguetes vamos 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 y vamos a ver el juguete a mí lo que me gusta de todas estas veces que siempre vienen los dos mismos los dos muchachos iguales esto ya no conocen cabal hola buenas mire qué variedad y ahora mire qué chico de princesa los niños niños la niña niña miren qué bonita muñeca la muñeca que yo imagina una chiquitita así con el gran volado que lo cura si apenas lo vaya llevando qué bonitas están espérenme que vamos a ver qué preciosa esto tiene la altura de la necesidad que parece a la la sobrina de la chicle la que le ponen a caminar a esto a la choza ay qué bonita está 12 dólares para esta 12 dólares para esta hasta el ropero tiene miren qué bonita esta sí, esa limonita miren qué bonito se ve juguete de todo las muñecas este también que creo que chica la pata cuica de la aleja ella así aparece a vos la sirenita también ay también viene esto con su andalera esta viene esta esa también de las cajas también bonita y eso también que vienen completas esto para baby estas muñecas y esta gran de otota que está aquí si está bonita y aquí para niños que tenemos estos estos dinosaurios los carros esos también si yo fuera niña yo también ese pidiera y ahí esos esto de policía esto de Rayo McQueen Rayo McQueen hablame de Rayo Rayo porque yo te voy a hablar de Rayo porque Rayo es Rayo Rayo no yo te dije Rayo tú deberías ir a Argentina para ver un poquito de Rayito aquí voy a aprovechar para dejarles regalos a mi hijo aquí es cierto Jenny hágale al diablo que compre un juguete para el niño ve no ese es gran ese está bonito él va a ver dinosaurios no no y pues este es lo que esto es si está bonito ¿sabe por qué? ¿por qué? porque le animan al niño a ir experimentando cosas por ejemplo ah es que como si es mecánico va para el hijo de él para del hijo de él yo le voy a comprar mi amor no se preocupe que cuando yo esté así ya que vamos a tener nuestro propio hijo hasta me mira la panza lindo que cuando nosotros tengamos bien cuando nosotros tengamos nuestro propio hijo mi amor yo le voy a comprar tuercas a lo que me refiero es que todos los niños los desarman porque siempre tienen curiosidad y eso les ayuda a ver ellos a desarmar de forma correcta ella les va aumentando la creatividad a ellos ¿y qué tal los desarman y ya no lo vuelven a armar otra vez igual? no porque ese viene justo para eso para poder armar y desarmar yo me acuerdo cuando estaba chiquito como se emocionaba uno unos carritos así chiquititos me daban un sobre de papel y como se emocionaba uno cuando venía de diciembre para ir a la fiesta para la fiesta ay pobrecito ya me imagino al gordo yo jugando con un carrito y gordito a cosas bonitas ahora a veces cuando uno está chiquito y desea cosas ya cuando está grande se da los gustos es cierto por eso está diciendo que quiere un desarmar está mecánico aquí trae la guía la guía para que él lo ponga ahí eso para que ellos vayan desde pequeño me preocupen mi amor ahorita lo compro para nuestro futuro hijo oigan es que miren es que uno aquel día que dejaron aquella camioneta allá allá en la barra le digo yo a este cuando íbamos en el camino esto tal cosa le ha pasado le he dicho y no se la dio ni chico y cabal entonces comenzamos pero desde pequeño empiezan a aprender los niños comenzamos en ese trabajo de pensar que qué es lo que le dijo allá abajo a camioneta llegamos en el camino dije yo el chico no la yo le dije yo nosotros allá se la vamos va que le damos tú la arrancamos y nos venimos pero los niños digamos de pequeño empiezan a descubrir las cosas nos desarman y todo y ese juguete te va a ir para volver si mi amor no se preocupe yo se lo voy a comprar ya le entendí yo lo voy a comprar mi amor oiga para nuestro futuro hijo para los niños cama ya vio los juguetes qué bonito han venido ahora miren esa pipa Rayo McQueen uno de niño uno de niño si lo doblan este tipo de juguetes es el que más le encanta para andar cargando así como jeans arrastrados las piedritas las cositas así ya sea la calle si ese también está bonito Jordi para que los niños lo descarguen ya han visto el video cuando le dio vuelta a Julio a la bonita le dan también no 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 caballero caballero que le dio al gordo que me recuerda que me recuerda pregúntale no pero gracias pobre cuando trajimos ese volado cuando trajeron el carburador a este le dije yo ay vamos a tener que hacer esto y esto me dice que no va a poder armar y mire que lo bonito el carburador y el carburador y que lo arregló este mi chavo no porque son algo que quebras cabello es cierto aquí empieza todo el niño empiezan a ver la curiosidad yo cuando estaba pequeño fíjate también también desarmaba todo que no servía obviamente no tuve la herramienta ni nada el conocimiento pero yo buscaba le ponía alambito con otro como se llama lo que le funcionaba a soldado a ver si no funcionaba le ponía la bachita con una batería chispita entonces y así va pero que le funcionaba y entonces aquí en el campo no porque aquí uno se ponía a hacer arado yugo como ese es el juego vaya ese es el trabajo que nosotros tenemos en el campo ya ellos como en el pueblo ya es distinto aquí en el campo hacíamos cabos si me amó tan chiquito es bien curioso o desarma las cosas mi hermana o desnuda las muñecas tenía muñecas grandes ¿sabes que así yo? le cortaba los dedos para ver y le salía sangre y le dejaba las muñecas si es verdad con los dos dedos con un dedo así nada más para que le salga tenía para dos cosas una para ser mecánico para cirujano para cirujano para cirujano una vez que una vez agarra una pelota de básquet y pongo un tornillo para ver y le pongo la pelota y quedó ay mi amor ya me imagino yo el gordito este que fuera chiquito pero bien gordito mi amorcito bien adorable así como es ahorita tenía un carro donde yo me subí y me sentaba en el carro y ella andaba le ponía una puta y ella andaba chulo ya me imagino era de madera el carro una vez estamos jugando con mi hermanito un carro así mira ve de que tiraba así y que chocara y luego se miraba y una vez le hice yo así bum bum y de tanto estar jugando chocaban los carros y una vez me va despacio y le pego en la frente Dios guarde pero si vienen bonitos los juguetes ahora por ejemplo este que es un carro creo yo carro no se que pero trae como pistolita también de un solo pero esto no me gusta por cosas bélicas no van a ganar ajá no me gusta ajá acaban si ya encargué uno para dar a mi amigo secreto si pero esta bonito hoy viene bonito pero para mi también para las niñas porque esta muy sencillo porque ah ok estan sencillitos los van a dejar muy rapido este esta bonito pero muy chiquito si fuera grande como este como este grande dice usted esta bonito si fuera como este ajá si este este miren esto si les gustan porque les echan tierra no la calidad este 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 esta buena pero por esto ajá si por las pistolas ese no ese no por las pistolas inculcando cosas malas no ese no es cierto me acuerdo cuando uno iba a la casa comunal y le daban unas pistolas a uno y los niños a una pelota cabal a ver a ver los niños dicen pelota y hay que llevar más de esto porque los niños si si piden pelota ah salud mi amor no 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 salude mi amor A tortuguita, a tortuguita Ah, bien entendió ¿A quién le ha nacido? A tortuguita Quiero ver a quien me diga A quien me diga Así he venido Que se vaya, que se vaya Es que el gordo nunca se quita de ahí Es que quiero ver si el gordo O el que botea, el que voltea a ver ¡Salud, mi amor! ¡Eso! Pensaba que ya le estaba diciendo Hoy sí, gracias Hoy sí, ya, pero sigamos Ah, gracias Qué bueno, esos son los que sacaron ahora Tan chiquitos pero tan ricos Están bien buenos No importa el tamaño pero tan ricos Cabal Cabal ¿Qué es la calidad que nosotros cultivamos? Cabal ¿Ara trae L? ¿Ara trae L que lo prueben? La calidad ¿Ara trae L? ¿Ara trae L? ¿Ara trae L? ¿Ara trae L? ¿De niños es todo lo que tiene disponible? No, es que, o sea De lo que tengo cantidad Hay más juguetes pero ya hay como unidades Unidades Ya poquitas cantidades Pero, bueno, es que lo que pasa es que Solo de los que podríamos elegir son estos Esos En cambio de eso hay cajas Ahí están atrás Ahí dicen que hay cajas de 300 Ajá, por eso Pero las que son piensas que son buenos Que anden como estos que tenemos ahí seleccionados De varón, más que todo Ajá, de varón Con su vestidito Su cartera Muñequita chiquita Y la pasita Mira Bessy Porque esta tiene las muñequitas Esta tiene ya una más grande y diferentes cosas Y la otra ya tiene un ropero y una muñequita Esta muy bonita Los besitos de las niñas Esta es la bonita para un Para jugar Para premios Si, esta en gigante No Ah, no Cinco cajas Es de comprar una sirena para tenerla como monumento por la Gladys Por la Gladys Ah, si esta bonita Viejo no es por nada Pero la Gladys la podemos mandar a hacer así Doce A Colombia Ah, separarlo Doce Doce Ah, y esta con su andaderita Me da la paleta A mi, a mi, a mi Yo, yo quiero ¡Pero dame uno que este maduro! ¿Dame tres? Sí Es grieta Me dice Sí Es grieta Y esta mas bonito, mas durito Si, el que está mas bonito Es empreg Muchas gracias Muy bien A�� Es cierto, fíjate, eso es razón, voy a ver si le compro también, voy a comprarle a mi sobrina Escúchate a ver Eric cuando lo pateó Lismari ¿Cómo? Le sacó todo el aire Lismari Yo guardé A mi gato, a mi Erika Que pegó el Grammy Aguido Todo desinflado terminó ¿Erica es barón? Sí, es barón Por eso, por eso compré el juguete ¿Cómo se llama? Eric Ah, pero sigue, Erika Según era hembra y le había puesto a Erika No, y por eso miraba y le compré esto, ¿por qué? Y ahora está ese Erika